¿Qué obtienes cuando cruzas a un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? En la pinche ciudad gótica o caótica, calles llenas de basura por las huelgas, la caótica se encuentra en estado de emergencia. Artur un sujeto muy buena onda que se gana la vida como payaso, ahí anda sin joder a nadie, pero unos mocosos lo atacan y le roban su letrero, y luego lo golpean. A día de hoy sigue con traumas. Artur se reúne con una psiquiatra de servicios sociales pues padece de una extraña condición que lo hace reírse de forma incontrolable. Imagínate andar con una tarjetita para explicarlo y que la gente entienda. También nos enteramos de que Artur quiere volverse un comediante y escribe chistes en su diario, ya de por si está tomando 7 diferentes medicamentos, y quiere que la aumente en la dosis incluso más. Artur cuida de su mami que es una mujer mayor y enferma, juntos miran el programa de un tal Murray Franklin. Y luego se ve que el Artur está bien loco porque sueña despierto que es parte de la audiencia del show y que se hace amigo de tal Murray y que todo el mundo lo ama. No me parece que este chico sea muy listo. El gordito Randell que parece que es buena onda y le da una pistola a Artur para que se defienda de futuros asaltos. También vemos a este duende llamado Gary que también parece que es amable con Artur. Encima de que lo asaltaron, el muchacho tiene que aguantar a su jefe que le grita y le dice que de seguro él se robó el letrero. Y también le dice que los otros payasos no lo quieren porque es raro este güey ya tiene mucha ira reprimida. Joder pobre hombre como habrá terminado ahí, que agobio. Artur conoce a una amable madre soltera y ella le conversa toda buena onda y parece que existe una cierta obsesión. Más tarde ella le pregunta. Oye me estás siguiendo, y Artur la invita a ver su stand up y ella acepta. Artur se pone re feliz, imagínate ya va a tener novia. Pero mientras animaba para unos niños hospitalizados se le cae la pistola y todo se va al carajo. Su jefe se entera y el gordo Randell inventa que Artur intentó comprar la pistola cuando fue el quien se la dio. Artur es despedido y se pone bien triste. Más tarde en el metro unos borrachos están acosando a una chica y Artur justo le agarra un ataque de risa. Estos chicos lo golpean receo pero de repente Artur se cansó del abuso y mata a sangre fría a los tres borrachos. Parece que esto lo hizo sentirse bastante liberado o en paz, no sé, pero a veces si dan ganas. La cosa es que regresa a su edificio en modo malote y se va a buscar a la madre luchona y parece que ahora hacen el sin respeto. Ahora resulta que estos tipos eran corredores de bolsa de industrias Wayne y sus asesinatos salen en las noticias. La gente pobre de la ciudad está a favor del asesino porque lo ven como un acto de rebelión contra el imperio capitalista opresor. Y un mensaje de repudio a la riqueza que representa Thomas Wayne. Artur hace un número de stand-up en un club pero justo le da uno de sus ataques de risa y nadie se está riendo de sus chistes. Solo su amiga, que parece que estaba muy enamorada de él y caminan juntos y se toman un cafecito y parece que están muy felices. Artur descubre una de tantas cartas que su mamá le ha escrito al tal Thomas Wayne pidiéndole ayuda, pues ella solía trabajar para su familia hace como 30 años. Lo raro es que en una carta se refiere a Artur como el hijo de ambos, dando a entender que él es un hijo bastardo de Thomas Wayne. Artur confronta a su madre al respecto y ella le dice, Es verdad nene, estábamos enamorados y nos separamos por las apariencias y aparte nos firmaron unos acuerdos de confianza y obviamente Artur está bien intrigado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que visita la mansión Wayne y conoce a un pequeño, a lo que sigue uno de los momentos más emocionantes de la película. Ay, ¿cuál es tu nombre? Hasta que lo corren, Artur se pone todo loco y luego escapa. Nuestro perturbado amigo llega a la casa, solo para enterarse de que su madre, está muy grave. Se la llevan al hospital. Luego nos enteramos de que la señora se puso malita porque llegaron unos detectives a interrogarla sobre el paradero de su hijo, debido a una posible conexión con el asesinato de los borrachos de antes. Artur les dice, yo no tuve nada que ver, y ya me voy porque tengo que ir a cuidar a mi mamita, y pues se va. Artur cuida a su madre, y empieza el show de Murray, y Artur está muy a gusto viéndolo. Incluso se entera de que su acto de stand-up de la última vez fue grabado y llegó hasta el mismísimo Murray. Así que ahora es famoso, pero Murray lo pone solo para burlarse de Artur. Murray se refiere a Artur llamándolo Hawker, que en inglés significa bromista. Artur está bien mortificado, pero al menos se pone feliz de ver que todo el movimiento revolucionario de payasos que creó accidentalmente está tomando cada vez más fuerza. Las protestas contra las injusticias de Gótica están poniéndose cada vez más violentas, y Artur aprovecha la confusión para meterse en una función de cine, donde confronta a Thomas, y le dice, eh, soy tu nene. Y Thomas le dice, no, tú eres adoptado perro y tu madre te dijo mentiras porque, está loca, Artur tiene otro ataque de risa, y el viejo le pega bien feo y le dice que, si se vuelve a acercar al Batman o sea al pequeño Brass, lo mata. Cuando lo llaman del show de Murray Franklin, y como su clip de malos chistes le subió el rating mucho, quieren invitarlo a presentarse en vivo en el programa, a lo que Artur todo siniestro responde que sí. A eso se le llama estrategia. Artur llega al hospital estatal de Akem, a ver si su mamá de verdad estaba loca y había inventado todo, y lo atiende un amable gordito, y resulta que todo era cierto, su madre sufría psicosis delirante, y trastorno de personalidad narcisista, y fue hallada culpable de poner en peligro la vida de su propio hijo. El gordito ya no quiere decirle más, porque parece que hay cosas muy perturbadoras en estos archivos, pero Artur de nuevo se pone todo loco, y le roba los papeles, y se pone revisarlos. Aquí nos enteramos de que la señora estaba tan mal de la cabeza, que permitía que uno de sus novios abuse de Artur y que la golpee. Mucho tiempo después, la poli descubrió un pequeño Artur atado a un radiador, desnutrido y muy lastimado. Todas estas revelaciones parecen hacer que Artur pierda la poca de cordura que le quedaba, así que se va bien enojado al departamento de su morra porque necesita desahogarse. Pero resulta que la chica ni lo conoce, y nunca le habló, y nunca salió con él, y está bien asustada y le pide que se vaya. Parece que como dejó de tomar sus medicamentos hace tiempo, él estaba ilusionando o soñando despierto todo ese tiempo, y ellos nunca estuvieron juntos, ni hicieron el delicioso. Como finalmente se quedó todo desquiciado, Artur se va al hospital a ver a su madre, y nos deja con la que probablemente sea la frase más memorable de toda la película. Artur practica su entrada al programa de Muray, y en vez de como se pegará un tiro frente a una audiencia en vivo, y ahora protagoniza un loco montaje, peinándose el cabello y bailando, y maquillándose como payaso. Ahora lo visitan el traidor de Randall y el duende Gary, que le dan del pésame por la muerte de su mamá, y Artur lo dice, ah, estoy bien. Pero lo que Randall en verdad quiere saber es si Artur le mencionó a los polis que él fue quien le dio la pistola. Pero Artur lo mata por mentiroso y traidor, y el pobre Gary está todo traumatizado y muy triste. Pero Artur le dice, tranquilo, no te haré daño, porque fuiste el único que siempre fue lindo conmigo. Y antes de abrirle la puerta para que se vaya, lo asusta bien feo. Y ahora Artur sale de su departamento bien borracho y safado, y protagoniza la inolvidable escena del bailecillo en las escaleras. Hasta que dos detectives lo persiguen incansablemente hasta llegar al metro, donde Artur se mezcla entre muchos protestantes y disfrazados de payasos. La cosa se les va de las manos a los polis cuando, por accidente, un detective le dispara a uno de estos. Artur logra irse bien tranquilito, mientras que al policía le pega una madrina. Así que el payaso se va haciendo su celebración estilo baile de niño rata. Murray saluda a bien Artur. Y él está todo emocionado y hasta le dice, soy muy fino. Y Murray le pregunta por qué la cara de payaso, y si es parte del movimiento de narcisista. Y él le dice, solo para mi acto. Y el viejo le dice, todo bien, entonces, Murray le da un par de reglas y comienza la entrevista, y confiesa que fue él quien mató a los tipos del metro. Mi vida es una completa comedia, la comedia es subjetiva. Todo el mundo es horrible estos días. Suficiente para volver loco a cualquiera. Todo el mundo le grita e insulta a los demás. Ya nadie es civilizado. Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Qué obtienes cuando cruzas a un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Ahora, obtienes lo que putas mereces. Y lo manda con San Pedro. La noticia se esparce rápidamente y ahora Hawker es famoso. Artur es transportado en un carro policial y esta escena me resulta muy familiar. Artur está bien feliz de ver toda la anarquía y destrucción que causó y ahora sus simpatizantes chocan el auto donde va y lo rescatan. Mientras tanto, un tal Thomas Wayne sale del teatro con su esposa e hijo y bueno, esa ya es otra historia. Hawker se alza frente a las masas frente a una sociedad que se cansa de las desigualdades sociales. En estos tiempos de crisis, de incertidumbre y caos, este tipo es ahora un símbolo. Para todos estos ciudadanos desesperados, el Hawker es un héroe. Ahora vemos a Artur en una especie de hospital psiquiátrico y se ríe bien a gusto porque se acuerda de un chiste y la doctora le dice a ver cuéntamelo pero él no responde. Al final vemos a Artur en una parte del cuarto de interrogación y está bien feliz. Hawker ofrece una reflexión cruda sobre la alienación social y la fragilidad mental. Nos insta a considerar la importancia de la compasión y la empatía en nuestras interacciones diarias, así como a cuestionar la naturaleza del mal y la responsabilidad personal. La película nos recuerda a la humanidad en aquellos marginados por la sociedad y la necesidad de comprender y apoyar a quienes enfrentan dificultades mentales o sociales.